Kiki es una nube inteligente y divertida, responder a tus preguntas la llena de alegría. ¿Quieres saber sobre animales? Sí. ¿Qué colores de artefactos? Sí. ¿Qué sabe incluso? De dinosaurios y de barcos. ¡Kiki sabe! Hola Kiki, me llamo Sammy. Sammy, te quería hacer una pregunta. ¿Los superhéroes pueden ser personajes en los mitos? Creo que esa pregunta es un trabajo para... ¡Super Kiki! Vamos Sammy, a luchar por tu respuesta. Mi sentido de supernube me indica que los superhéroes no pueden ser personajes en los mitos, Sammy. Esto pasa porque los mitos son historias antiguas que nadie sabe quién las creó y que han pasado de generación en generación. ¡Wow! Los mitos son diferentes a las historietas de superhéroes porque son cuentos que sirven para explicar cosas que pasan en la naturaleza. Como por ejemplo el mito de Kaiká y Bilú que nos cuenta cómo se creó el mundo para los mapuches. En cambio, los superhéroes, por más que tengan superpoderes y nos enseñan del bien y el mal, nos cuentan historias con aventuras donde protegen a la gente de malvados villanos. Y aunque en los mitos haya héroes, guerreros, dioses y seres mágicos, las historias de los mitos son antiguas y nunca cambian. Pero si quieres, puedes tomar un personaje de un mito e inventar una nueva historia. ¡Super Kiki vs Kaiká y Bilú! ¿Las leyendas son solo de Chile? Sí, hay algunas leyendas que son solo de Chile, como por ejemplo el Caleucha en el sur de Chile o la Flor de la Añañuca en el norte o la Leyenda de los Moai en la Isla de Pascua. Pero la verdad es que las leyendas existen en todo el mundo porque son historias que se cuentan de generación en generación para explicar algo de cada lugar. Como el monstruo del Lagonés en Escocia, Mulán en China o también... Es hora de absorber todas estas leyendas y respuestas. Así que ya lo sabes, Sammy. Las leyendas son como tesoros que están en muchas partes del mundo. Gracias, Kiki, por tu ayuda. Nos vemos. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!